Bueno, el señor Demián Rojo dijo, tengo un tema, no sé cuál es. 15 dolaritos tiene el rojo. ¿Cuál es el tema del rojo? Te digo algo, Fabián, presta atención. Yo quiero decir algo, ya son las 10 y 32. Todos los temas que tocamos, en ninguno quedó nada claro. No, yo tengo... Parece importante. Pero Fabián... Yo sí tengo algo claro para decir. No vamos a cambiar ahora. No quedó nada en claro de ningún tema. Digo, para... Voy a sumar más confusión, entonces. Ah, bueno. Este video atrevido te va a gustar. Aquí estoy, toda para ti. Que tengas una hermosa noche cachonda. No, para decir atrevido. ¿Te gustaría verme jugar con mi cuerpo? Mirá. Con esa voz, Damián. A mí no me convencés así. No te quiero quitar mérito, pero se le dice Churubito. Dame que te lo leo yo. Dale, dale, hazlo vos. Dame que yo te lo leo. Para mí que la tota, la tota la rompe. Yo te lo leo. A ver, hagámoslo. Primero la tota, esperá. No, pero tiene que ser española. A ver, tota, tenés que leer. En español porno. Están los anteojos totos le bien. No, no, no. No, pero te veo leyendo raro el teléfono. Este video atrevido te va a gustar. Aquí estoy toda para ti. Que tengas una hermosa noche cachonda. ¿Te gustaría verme jugar con mi cuerpo? Bien. Listo, ganó. Ganó. Te ganaste unos marcos haciendo. Sí, sí, sí. Para, para. Tota, ¿vos doblaste películas porno? No. ¿No? No. Es fácil. Cualquier momento. Si se pagan dólares, lo hacemos. Es en gallego. En gallego, obvio. Y lo dice Churubito. Este video atrevido te va a gustar. Aquí estoy todita para ti. Que tengas una hermosa noche muy cachonda. Iré a la izquierda. ¿Te gustaría verme jugar con mi cuerpito? Muy bien. Muy bien las dos. Porque ella también está confiando. Dale, pauso. No, porque yo no soy la usadora. Dale, dale, hazlo. Dale, pauso. ¿Vos querés hacer la voz? No improvisá, pauso. No, 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 no. Dale, pampa. Ahí va, pampa. Necesitamos la contraseña. Todo este chivo a Churubito, ¿a qué viene? ¿Qué está haciendo? Se lanzó en la plataforma, en Diva Play, Churubito, dijo voy con todo. Apa. En Diva suena un lí. En Diva suena un lí. Cuando se lanzó sin Diva Fernández no lo hicimos, el chivo. Y bueno, porque no publicó esto así para nosotros. A mí me pueden encontrar en OnlyFans, pero yo publico mis pies en OnlyFans. Tengo página de pies. Ya está. ¡Oh, pampa! Son la en Diva Play. Escúchame. Nos vamos. Nosotros no tuvimos nunca manager, representante. No tenemos OnlyFans. Somos dos losers. Fatura con los pies. Los pies. Y pero no viste la elongación que tiene. Te agarra y muestra. El pie te lo pone acá al lado de la cara. Igual podemos discutir el gaf que había puesto en nuestra producción. Como a los 50, Anabel Cherubito, Producción Hot. Está divina. La amamos, la chero, la batamos. ¿Por qué no puede a los 50? Es joven. ¿Qué les pasa con la gente de 50? ¿Hay una edad limpia para todo eso? ¿A qué les pasa? ¿Eh? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Al contrario. Bueno, nosotros tenemos la vieja escuela. Somos de tiro largo. Los demás de 50 también somos personas. Ahora todos corredes. Todos corredes ahora. También somos personas. Los de 50 somos personas. Sentimos y tenemos derechos. Exacto. Exacto. No, pero me parece... Somos seres sintientes, los demás de 50. Igual está muy bien. Aparte ahora necesitas ganar en dólares. 15 dolaritos. Sí, 15 dolaritos. ¿Cuánto te decía? Son 5 gaseosas en Uruguay. Es impactante tu escenografía, Fabián. En un momento recién no se sabía si eran dunas o si eran glúteos. ¿Quién pagó alguna vez una suscripción? Nadie. Nadie. ¡Mirá lo que se ha puesto! ¡Mentira! Chicos, ahora nadie pagó una suscripción. ¡Nadie! Nadie se notea. Mirá, mirá, mirá. ¡Dale! ¿Qué? 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 Yo pregunto. ¿Qué es eso? Pregunto esto. ¿Qué es eso? O sea, el que se suscribe, por ejemplo, para ver a la chica. Tan duriado. Sí.